Yo soy Tani Muñoz, hija de Jorge Vladimir Muñoz, es uno de los mineros atrapados en pasta de conchos, de lo que se trata el documental. Yo soy Cristina Auerbach, soy defensora de derechos humanos de los mineros del carbón. Ahorita vamos a ver una parte que me parece muy importante porque demuestra la ignorancia que tienen las autoridades ante el trabajo de los mineros. En este caso se demuestra a una autoridad diciéndole al hombre que las minas estaban trabajando en orden y que se iba a hacer todo lo posible y el trabajador le reclama porque está todo lo contrario. Este ingeniero se llama Fermín, le está diciendo a un trabajador que esa mina estaba en perfectas condiciones, que no se puede ingresar ahorita, no pueden entrar los rescatistas porque están en riesgo. Y lo que le reclama el trabajador es que siempre estuvieron en riesgo. Y el ingeniero dice que no, que la mina estaba en muy buenas condiciones. Le dijo, no señor, yo trabajé ahí y renuncié hace 15 días porque esa mina es insegura. El gobierno federal, como lo estamos viendo ahí, a mí me llamó mucho la atención en comparación del caso de Chile y de otros casos que he visto que no se presentó y me decepcionó mucho, la verdad. Y ahorita, pues lo que estamos tratando de hacer es de seguir por nuestra cuenta ya sin ayuda de gobiernos, sindicatos, etc. La cargada, los gerentes, todas esas personas que están arriba de ellos, hacen caso omiso de las quejas y de los reportes que ellos dan. Yo no pensé que fuera algo de mucho interés, de hecho yo pensé que veníamos al programa directo que traíamos y conforme hemos estado aquí hemos recibido invitaciones de personas que quieren hablar con nosotros, gente que se interesa sobre el tema. En las reuniones hemos tenido más gente de lo esperada y eso es algo que la verdad me da mucho orgullo y mucha alegría porque veo que las personas de otros países y más o no tan importante como Holanda se interesa por lo que pasa con los mineros de Coahuila. Yo creo que hay en la minería de América Latina y en especial la minería del carbón, también parte de la memoria histórica de Europa. La revolución, la revolución industrial empieza por la minería en Europa y los mineros del carbón jugaron un papel fundamental. Esta historia que se ve en el documental de Coahuila pudo haber sido una historia de Holanda, de Alemania, de Inglaterra, pero hace 150 años no ahora. Y lo que ven ustedes es parte de lo que fue su historia.